Atención, bachilleres, académicos y pedagógicos, la norma superior Montes de María tiene abiertas las matrículas hasta el 15 de junio para realizar el programa de formación complementaria y convertirse en un profesional de la educación. Contarás con los rigores docentes, especialistas y magíster del país, con las instalaciones más modernas de la región, en la sede del mega colegio. Además, haremos convenios para realizar las prácticas pedagógicas y con universidades para continuar estudios. Valor del semestre, 260 mil pesos. Aprovecha esta magnífica oportunidad de convertirte en un excelente profesional.